bueno vamos a hacer el unboxing de este parlante para katech y en sus especificaciones que trae 8 watts una respuesta de frecuencia de 38 kilohertz hasta 20 kilohertz y una fuente de energía de 5 voltios adicional a esto nada más y viene con una bocina micrófono un control remoto y dos cables este es un producto que entiendo es una marca propia de mercado libre aquí vamos a abrir la caja y el tamaño prudente no es muy grande de mi pequeño se puede llevar pues digamos en una marca no es muy pesada el producto en plástico en polietileno veo que tiene aquí el control de volumen usb y entrada de micrófono alámbrico que más trae la caja trae el instructivo este es el cable del micrófono el micrófono control remoto y trae este control y este cable usb y trae este control y este cable usb vamos a abrir este control a ver si en cuanto viene con pilas Bueno, aquí veo que sí Viene con estas pilas Tipo reloj Pero para mí No me parece tan práctico con estas pilas Ya que estas pilas no son tan comerciales Vamos a ver A conectar Este es el cable Para micrófono Este es el tipo de entrada de micrófono El tipo de entrada clásico Para un micrófono Y este Se conectaría Este parlante Veo que se carga vía USB Tipo C Veo que no se carga De la manera tradicional No sé si tiene una carga previa Ahí prendió Veo que está en un volumen de 8 Miremos A ver si deja cambiar el modo de control Ahí está dejando control Veo que el sensor lo tienes en la parte frontal Y cambiamos el modo Y cambiamos de radio No sé si deja de presintonizar Presintonizar las emisoras Bueno, quedándole el botón play Se empiezan a presintonizar las emisoras Te robé un beso Que a ver algo ¿Qué? ¡Beteccione! ¡Cope! Vamos probando el micrófono 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Probando Lula Aló, 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 aló 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Marlo con su avi Niño, adiós No Siempre Bueno, ahí presento en eso todas las emisoras Ahí ya quedo presento en esa dana, primera emisora Bueno, ahí se apaga Y quería ver si la luz de adelante se puede apagar Aquí dice que el LED Voy a dejarlo presionado unos segundos A ver si se apaga Sí, efectivamente se apaga Porque puede ser molesta la luz Bueno, ahí tiene un poquito de feedback, obviamente Quería probar si Si el cable sí es de buena calidad Porque muchas veces estos cables se mueven Y con el movimiento empieza a sonar mucho 1, 2, 3 1, 2, 3 Tiene un buen sonido El cable no es tan bueno Ahí está con un 80% de volumen Es aceptable Y probemos Otra vez en el modo de radio Si deja pasar por medio del control plasento Y no mata el dolor Por eso Aquí teiona, teiona Aquí te pena ¡Dem, ya! Te del horno siempre Y los más jóvenes en car... Es mi libertad Pony actual No, no, que yo creía que era un tema Bueno Aquí quedan como el modo de luz Este producto vale más o menos entre 10 y 20 dólares Es un buen precio Aunque diría que Aquí le desconecto micrófono Que si le hace falta el control del propio volumen Del micrófono independiente del control de la música Y que si le hace falta que tenga conexión alámbrica a la energía eléctrica Ya que se carga solo mediante USB Y obviamente un parlante no es tan potente Si se carga bajo esa vía Estos son los elementos que atraen Finalmente control El cable USB Y el instructivo Espero que les haya gustado Y que sea útil el proceso Gracias 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 Gracias